Se cae una ley importante por un trámite infantil, producto del afán innecesario que se aplica en el Congreso, presionado por los mismos funcionarios del gobierno. Senado llama al gobierno a presentar los proyectos con tiempo y a que busque alternativas rápidas ante el fallo de la Corte que tumbó la ley de financiamiento. 271,7 billones de pesos, el presupuesto aprobado para el próximo año. El Congreso insistió en más recursos para educación y salud. ¿Por qué tantas protestas sociales? Los senadores responden. La inseguridad es el tema que más preocupa a los colombianos. Debate en el Senado. Donar sangre es donar vida. Campaña apoyada por el Senado de la República. Buenas noches. La decisión de la Corte Constitucional que tumbó la ley de financiamiento causó revuelo en el Senado de la República y de inmediato se escucharon soluciones. Algunos senadores creen que se deben buscar alternativas precisamente para tramitarla con tiempo y otros afirman que se deben buscar alternativas de financiamiento. El objetivo inicial de la ley de financiamiento era cubrir un hueco fiscal de 14 billones de pesos para sanear las finanzas del Estado, pero fue aprobada finalmente en diciembre del 2018 por 7,13 billones de pesos, recursos destinados a programas de educación, salud, inclusión social y subsidios a servicios de gas y energía. En lugar a la ley de financiamiento... Con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley por errores de procedimiento, algunos senadores culparon al gobierno. Se cae una ley importante por un trámite infantil producto del afán innecesario que se aplica en el Congreso presionado por los mismos funcionarios del gobierno. Aseguraron los senadores, el gobierno tendrá que pensar en otros planes para obtener los recursos. Plantear otras alternativas como la revisión de beneficios tributarios donde tenemos que trabajar y donde creamos que hay espacio obviamente para resolver este problema. Desde la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque anunció que dio la orden al ministro de Hacienda para erradicar un nuevo proyecto de ley que sea aprobado por el Congreso antes de acabar el año. Nosotros confiamos que se pueda tramitar una norma en la misma orientación de estímulo a la inversión antes del 31 de diciembre de este año y eso daría tranquilidad total a los inversionistas. Según lo dijo la Corte, la ley de financiamiento se cae a partir del 1 de enero del 2020. Nosotros hemos llamado al presidente Duque para que las fuerzas de oposición y el gobierno generemos reformas económicas y sociales que beneficien a todos en general. Pero aquí la verdad que los únicos afectados son los más ricos de Colombia, un sector financiero que se apoderó de la economía del país. De no tramitarse una nueva ley, aclaró en su fallo a la Corte, se regirán las mismas normas tributarias que existían antes de la ley de financiamiento. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, se refirió al fallo de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley de financiamiento e invitó al gobierno a tramitarla nuevamente. Reiteró el llamado del Partido Liberal de no permitir grabar con IVA los productos de la canasta familiar y las pensiones. Esta tarde, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional sobre declarar inexequible la ley de financiamiento. En la comunicación, el senador García dice... La Corte declaró inexequible la ley de financiamiento por un asunto de procedimiento. El máximo tribunal consideró que no hubo debate en la Cámara a los ajustes que había aplicado la noche anterior el Senado. La Corte mantuvo los efectos de la ley para el 2019, de manera que los recaudos que la nación tenía previsto para este año se mantendrán. Más adelante, el presidente del Congreso exhortó a tramitar nuevamente la ley. El riesgo económico, si aceptamos los argumentos del Ministerio de Hacienda, serían a partir del 2020, pero estamos a tiempo para atenuarlos, tramitando de nuevo la ley en un proceso que debe empezar mañana mismo. Mantenemos junto al Partido Liberal la necesidad de no permitir grabar con IVA los productos de la canasta familiar y las pensiones. La ley de financiamiento debe asegurar un manejo austero de los recursos públicos y combatir la evasión. Finalmente hizo un llamado al gobierno, a las empresas y a los colombianos a mantener la calma y a las bancadas representadas en el Congreso a estudiar y tramitar responsablemente la nueva iniciativa. Finalmente, el Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación por 271,7 billones de pesos para el próximo año. El sector de la educación, uno de los más beneficiados. El resultado de la votación es el siguiente, por la afirmativa 58 votos electrónicos, por la negativa 12 votos. La plenaria del Senado de la República ha aprobado. El presupuesto general de la Nación para el año 2020 fue aprobado por 271,7 billones de pesos. Educación fue el rubro más alto con 44,2 billones de pesos. Ahí estarán garantizados los compromisos adquiridos con las universidades públicas del país, pero adicional a eso con el programa Generaciones, que crea cerca de 80 mil cupos para jóvenes de estrato 1 y 2. Tras una larga discusión con el gobierno, el Congreso consiguió bajar 2,4 billones de pesos en gastos de funcionamiento y aumentar los recursos para inversión a 47,5 billones de pesos. Logramos aumentar la inversión en 7,3 billones de pesos para educación, para el Ministerio del Deporte, para el sector de agricultura, para el sector de transporte, haciendo un enfoque en la red terciaria de Colombia. También lograron garantizar los recursos para cubrir el valor de los subsidios de combustible por cilindro de gas que opera en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, San Andrés y Providencia y parte del Cauca. Cubre a 260 mil familias, que en personas se tiene un número aproximado de 500 mil. Va a los sectores más deprimidos, sectores estrato 1 y 2. Para senadores de la oposición, el plan aprobado afectaría al país con una nueva reforma tributaria y mayor endeudamiento. Es antitécnico, hay un montón de exenciones tributarias que generan unos déficits muy grandes. Aparte de eso, hay un déficit que la Contraloría denunció que haciende a 12,3 billones de pesos. Además, advirtieron, se venderían empresas del Estado para financiar el presupuesto. El Congreso viene notificándose de que van a vender ISA, fue anunciado de que van a vender las electrificadoras probablemente, de que recaudar 8,5 billones o probablemente 9 billones de pesos no lo van a lograr vendiendo acciones de empresas menores. El presupuesto aprobado por el Congreso para el próximo año también destina recursos para la navegabilidad del río Magdalena, la construcción del aeropuerto del Café, la continuidad de las vías 4G y la ley del punto final de la salud. Este proyecto pasa a sanción presidencial. Desde que se posesionó el presidente Iván Duque, en promedio cada dos días se registra una protesta. Les contamos por qué está pasando esto. Agitación social. Descontento. Gritos, cánticos, arengas. Todas, manifestaciones de la ciudadanía en las calles. Espacio tomado para pedir y reclamarle a las autoridades civiles diferentes exigencias. Ahora que la gente entiende y el mismo gobierno entiende que hay personas que, por ejemplo, no están bien con el tema de servicios públicos, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la tierra como campesinos, de que estos son los países más desiguales del mundo. Yo creo que la gente ha empezado a entender que la protesta social en la calle se debe hacer. Una forma de hacerse oír por parte del pueblo. Es la protesta la única manera de hacer sentir su voz. Si desde el gobierno hay anuncios de toma de decisiones que van en contra de los anhelos de la gente, es decir, las protestas también obedecen a que las decisiones gubernamentales no gozan de legitimidad. Acciones en masa que suponen la atención de los gobiernos locales y nacional. Y hoy aquí en Colombia, el incumplimiento del acuerdo de paz, las distintas problemáticas territoriales, pues tiene que generar una reacción porque el gobierno no responde. Pero son estos hechos los que estarían desvirtuando el poder legítimo de la protesta social. Lamentablemente hay parte de la clase política nacional que pesca en el caos y por supuesto lo que intentan es básicamente desprestigiar, acabar, mentir, movilizar a la gente a través de mentiras y de calumnas, simplemente para pescar y lograr resultados electorales favorables a sus causas. Pese al carácter constitucional de la protesta social, los más recientes actos vandálicos tras las marchas han llevado a que senadores de diferentes bancadas estén anunciando la presentación en los próximos días de proyectos de ley que definirían límites a las manifestaciones en vía pública. Fue aprobada por el Senado la iniciativa que brinda transparencia en la información sobre el conflicto de intereses de los congresistas al momento de votar un proyecto. Como una medida de lucha contra la corrupción, todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses al momento de tomar posesión como senador o representante a la Cámara. So pena de estar en curso de investigaciones que conlleven a la pérdida de la investidura. La modificación a la ley quinta que sustentó el senador Honorio Enríquez, de manera que ha sido aprobado con la mayoría suficiente, presidente. El viceministro del Interior aseguró que con esta norma se le da garantía y transparencia a la hora de debatir un proyecto de ley y también a la hora de declararse impedido por conflicto de intereses. Establece que debe ser segundo grado por un tema de transparencia y de conocimiento del congresista. No podemos pedirle que conozca que está haciendo toda su parentela, sino que se reduce con unas sanciones muy drásticas y obligando a que se diga cuáles son los conflictos de interés de ese segundo grado de su parentela. Otros sectores de oposición aseguraron que la aprobación de esta norma no garantiza que se genere transparencia. He dicho, es una mala noticia y es un retroceso en la batalla y en la lucha contra la corrupción en el país. El proyecto ahora pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República. La inseguridad nos preocupa a todos. Se siente en la calle y se reflejan las encuestas. Los senadores le piden a los nuevos mandatarios que se elegirán en las próximas elecciones que prioricen el tema en sus agendas. Robos, asesinatos, delincuencia armada, poderosa y letal en las calles de ciudades y pueblos, percepción o realidad. El fenómeno de inseguridad es el factor que centra la mayor atención de ciudadanos. La percepción de seguridad ya la gente la asume como una realidad, tanto en ciudades como en el sector rural. Y se requiere una acción integral de autoridades locales, regionales, nacionales y de comunidad. Porque la seguridad no es solamente un factor que dependa de la fuerza pública de manera exclusiva. Argumentan que estos fenómenos también obedecen a circunstancias cíclicas, acentuados en cada campaña electoral, donde la corrupción política sería una de las generadoras de índices de inseguridad. Hay que volver al concepto de la colaboración ciudadana con la policía, el tema de las redes de informantes que operaba hace unos años atrás que dio muy buen resultado. Sin embargo, advierten que no solo se trata de más pie de fuerza policial. Las necesidades sociales que se originan, muy buena parte de estos problemas de delincuencia que afectan directamente a la ciudadanía y que tienen que ver con el robo, con el atraco, pero detrás del cual se esconde realmente una problemática de necesidades sociales muy grandes. Bajar los índices de inseguridad, uno de los principales retos de quienes logren llegar a cargos de elección popular. El tema de la inseguridad fue objeto de control político, donde se denunció su inusitado incremento. Algunos senadores pidieron la renuncia del ministro de Defensa por el aumento por los delitos en el país. Desde el Senado, representantes de las diferentes bancadas sostuvieron que la seguridad que se le presta a los colombianos no es la mejor. Con los grupos armados ilegales, habían recibido 2.100 y tienen en sus cifras 4.300, se duplicaron, tampoco han podido contenerlas. No nada me contestó el ministro sobre los narcos extraditados que están volviendo a Colombia a criminalizar de nuevo las regiones. No hay información sobre eso. Acto seguido, el ministro de Defensa desvirtuó las afirmaciones del senador Roy Barreras y aseguró que se está trabajando y mejor que antes. El ministro Botero expuso que en lo corrido del año el homicidio se ha reducido al 2%, la extorsión en 12%, el hurte de residencias y las lesiones personales se redujeron en un 18%. Uno no puede mezclar lo que lleva de corrido este gobierno con lo que lleva de corrido este año. Entonces, cuando se confunden esos dos conceptos, ninguna cifra coincide, pero todas acaban coincidiendo cuando uno las explica. De otra parte, quedó evidenciado que 1.100 toneladas de cocaína llegan a los mercados internos, cifra que llevó a pensar que la política antidrogas no es eficiente como está planteada para el país. Es increíble que aquí no hayamos sido capaces de haber generado todo un programa de sustitución de cultivos para que la gente que está sembrando esa cannabis recreacional que nos genera las dificultades pueda pasarse a la cannabis medicinal. Ministra, no ha salido la normatividad. La percepción ciudadana fue otro de los temas debatidos, pues aseguran que este año se ha empeorado en varias capitales. En Bogotá, en un 80%, cree que la ciudad es insegura y más del 50% en Barranquilla, al igual que Cali, Medellín y Cúcuta. La tasa es alta. Aquí la seguridad no se construye exclusivamente con tropa, ni teniendo los miles y miles de hombres y poquitas mujeres pero hay dentro de la policía y del ejército. Aquí esto se va a lograr el día que nosotros como colombianos sepamos que todo el problema de la inequidad tiene que irse superando. 15 senadores firmaron una moción de censura para forzar la renuncia del ministro. Esta moción quedará pendiente para establecer fecha si se vota o no, de acuerdo a como lo ordene la mesa directiva del Senado. Un proyecto de reforma constitucional que pasó a último debate en el Senado definió que los delitos sexuales contra los niños siempre deberán ser investigados por la justicia ordinaria, sin excepciones. La iniciativa autoridad de la bancada de gobierno prevé que ningún abuso o violación sexual contra niños o niñas quedaría por fuera de la investigación y juzgamiento de la justicia ordinaria. Estos crímenes no podrían ser incluidos en eventuales negociaciones de paz con grupos armados. Por lo tanto no puede haber ni rebaja de penas ni beneficios de escarcelación para quienes violen los niños. Nunca más podemos aceptar que los delitos sexuales son conexos al delito político o que pueden ser susceptibles de algún tipo de rebaja para el futuro de cualquier negociación que haya en Colombia. Senadores de oposición de la Comisión Primera respaldaron esta reforma constitucional, pero al mismo tiempo hicieron un llamado para ampliar las garantías de cumplimiento de los derechos de los menores de edad. Pero aquí debe entenderse de manera puntual de que si los niños deben de ser protegidos aún en medio del conflicto, debe entenderse de que hay niños que no están en el conflicto y que están muriendo de hambre por falta de atención del Estado. La aplicación de la norma sería a partir de la firma de la misma, lo cual despejaría todas dudas sobre su no retroactividad, amparada además en el principio de favorabilidad en materia penal que consagra el artículo 29 de la Constitución Nacional. El número de esta semana es 7,627, los casos de cáncer de mama que se diagnostican cada año en el país. Según la Liga contra el Cáncer, una de cada 17 mujeres puede desarrollar esta enfermedad. Trabajar en pro de la consolidación de la paz y fortalecer las relaciones económicas y políticas son algunas de las temáticas en las que trabajará la Comisión Parlamentaria Colombo-Libanesa. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, en compañía de varios senadores precisamente, acompañó, recibió al embajador del Líbano, Ara Hacha Durian, y acordaron visitas recíprocas para desarrollar esa agenda binacional. Pero en todo el proceso del conflicto nuestro durante muchos años, fueron un país que nos ayudó mucho en la consecución, la calidad y el conocimiento de desminar los campos que nos acechaban a todos los colombianos. La idea de crear el grupo parlamentario colombo-libanés es para estrechar los lazos entre Líbano y Colombia en materia legislativa. El próximo primero de noviembre se reanudarán las reuniones de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán. Senadores cuestionaron la designación del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como ministro de Ambiente, ADOC. Ante la insistencia de adelantar un proyecto minero por fuera de los límites del páramo de Santurbán, ambientalistas insisten en el daño que esto causaría a las fuentes hídricas. La afectación es total, está científicamente demostrado que la minería genera grave afectación social y ambiental, o sea, te remueve los cuerpos de agua, te afecta los acuíferos, te afecta las aguas subterráneas. Senadores aseguran que expedir licencias de explotación minera en esta zona causaría daños irreparables en la biodiversidad, por lo que piden al gobierno no continuar con la delimitación del páramo. Lo que nosotros estamos defendiendo en este momento es que en Santurbán no haya ninguna intervención de ninguna minera, por ningún motivo, porque para nosotros el agua es más importante que ese oro que van a sacar de ahí. Desde el Senado también se advirtió sobre la incoherencia del gobierno de querer seguir adelantando una delimitación, que según estudios causa daños tanto a la vida de los habitantes de la región como al medio ambiente. Un páramo es un ecosistema complejo y completo, no basta decir que de esta rayita para arriba no pasa nada y de esta rayita para arriba sí, esa es la complejidad del ecosistema, las aguas subterráneas que es con lo que riñe la excavación a esta escala del oro, es la que está en juego, el agua para el consumo humano, pero también para la agricultura. Por otra parte, la designación de Alberto Carrasquilla como ministro ad hoc para emitir conceptos técnicos sobre el proyecto Minesa a adelantar cerca los límites del páramo tuvo rechazo desde diferentes bancadas. El ministro Carrasquilla carece de aptitud académica para poder decidir sobre un tema que es conservación del medio ambiente. En los próximos días se adelantará una audiencia pública en el Senado para escuchar las afectaciones que traería la expedición de licencias de explotación minera en este páramo que es fuente de vida para más de dos millones de colombianos. La reglamentación de una nueva región administrativa y de planificación empezó a ser tramitada en el Congreso. Se trata de la RAP de la Amazonía que busca unificar varios departamentos del sur para lograr mayor autonomía y presupuesto. Los gobernadores de los departamentos de Guainía, Putumayo, Caquetá y Guaviare presentaron a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado el proyecto para consolidar la región administrativa y de planificación RAP de la Amazonía. Somos seis departamentos, alrededor de dos millones de habitantes, 50 pueblos originarios de esta región tan importante. Para nosotros hoy es un día muy especial porque la necesidad de blindar jurídicamente un desarrollo diferencial, tanto administrativo como de gobernanza. En Colombia están reconocidas por la ley cuatro regiones administrativas de planificación RAP, la del Caribe, la del Pacífico, Eje Cafetero y la Central, que tienen como objetivo principal fortalecer la autonomía y la descentralización para sacar adelante proyectos que beneficien a la región. En vez de micro proyectos, pueden radicar macro proyectos que unan a toda la región para jalonar recursos del presupuesto general de la nación, de regalías. Para los gobernadores de la región de la Amazonía, crear la RAP es prioridad. Para nosotros fortalecernos y poder también gestionar recursos del orden internacional y del orden nacional para preservar el tema tan importante y significativo que es el medio ambiente. Reducir la deforestación sería el primer reto de la RAP de la Amazonía. Un modelo forestal hacia la región que se vaga en sus propios recursos. ¿Cuáles son los recursos? La biodiversidad, el turismo de naturaleza, los recursos hípticos, todo eso que provee la Amazonía. Bioeconomía, un desarrollo bajo en carbono, turismo ecológico y vías de comunicación también hacen parte del proyecto de la RAP de la Amazonía. Además de padecer de cáncer, en el país miles de personas tienen que sufrir la mala atención de los tratamientos para combatir esta enfermedad. Senadores insisten a la CPS atender oportunamente a los pacientes. Cada año se diagnostican en Colombia 7600 nuevos casos de cáncer de mama. En el 30% de los casos las personas fallecen, en su mayoría por el avanzado estado de la enfermedad. Es por esto que este tipo de cáncer se ha convertido en el que más genera muertes en las mujeres en el país. Cada dos años deben acudir a la EPS para que se tomen una mamografía si están entre los 50 y los 69 años de edad. Esta situación hace necesario sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir esta enfermedad. Por tal razón, la Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Que es el cáncer que más vidas cobra anualmente en el país. Cerca de 2.500 personas, mujeres, mueren anualmente en Colombia por esta materia, por cáncer de mama. Y cerca de 7.000 nuevas pacientes con cáncer de mama anualmente son descubiertos en el país. Así que tenemos allí una gran responsabilidad. También se busca que las personas diagnosticadas con esta enfermedad sean atendidas de manera oportuna. Desde Comisión Séptima hemos sido muy acuciosos y muy exigentes a las entidades prestadoras de salud para que no solo tengan los tratamientos a tiempo, sino para que esos programas de promoción y prevención para poder detectar el C.A. de mama a tiempo sean expeditos rápidos y muy efectivos. De igual manera, la Liga contra el Cáncer hace un llamado a la ciudadanía para trabajar en la disminución de factores de riesgo como es el consumo de alcohol y la obesidad. Donar sangre es una de las más bellas acciones altruistas del país. Esta semana se realizó una jornada en medio de la alianza entre el Senado de la República y el Hospital Universitario Infantil de San José. A través de las venas y arterias del cuerpo humano corren unos 5 litros de sangre aproximadamente. Donar solo una pequeña parte de este líquido es donar vida. Para la persona que está realizando donación es que renueva células sanguíneas, oxigena órganos y tejidos, hace que la médula ósea se estimule y genere células nuevas que dan una mejor oxigenación al organismo. Para donar sangre es necesario que la persona sea mayor de edad, tenga buena salud y su última extracción haya sido por lo menos cuatro meses atrás. En muchas ocasiones pasan accidentes y no hay sangre, entonces pues no nos quita nada y podemos ayudar mucho. El tiempo de vigencia de la sangre una vez extraída es limitado, por ello la importancia de donar para mantener cantidades disponibles para cualquier eventualidad. Y más con el tipo de sangre mía, que es de las más escasas, entonces también es fundamental ayudar en eso. Estudios sugieren que enfermedades cardiovasculares y de diabetes podrían prevenirse también a través de la donación de sangre de una manera regular y sostenida. La mojana sucreña sería declarada Patrimonio Arqueológico de la Nación. Son 450 mil hectáreas que deben preservarse por su riqueza histórica y cultural. Así es, Carol. Los complejos sistemas de canales hídricos que construyeron hace varios siglos los indígenas en nubes siguen siendo ejemplo de hidráulica en el mundo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ver Senado Noticias. Los departamentos de Sucre y Córdoba están al norte del país. Reconocidos por su orfebrería, canadería, el sombrero volteado, su riqueza cultural y su sabor a porro. Es en estos departamentos donde vivió una histórica cultura indígena que desde antes de Cristo habitaron estas regiones y se hicieron más famosos en el siglo X después de Cristo al hoy reconocer su importante trabajo hídrico en la región. Se trata de la cultura senú. No eran guerreristas, eran orfebres. Hoy su sistema hidráulico es un ejemplo mundial. Desde el punto de vista militar no eran muy avanzados. Desde el punto de vista de la orfebrería eran muy avanzados, muy avanzados. Posiblemente los únicos que tienen competencia con ellos son los quimbaya. La cerámica también eran bastante avanzados. Un proyecto de ley radicado en el Senado busca declarar patrimonio arqueológico el sistema de canales hídricos construido en La Mojana por los indígenas senúes de la época prehispánica. Fíjense ustedes, ya hoy mucha gente ni sabía que la cultura senú tenía todo un sistema de manejo de las aguas ahí. Y ahora que se está trabajando en unos proyectos para solucionar de manera definitiva el problema de las inundaciones que en esos proyectos no se desconozca esa riqueza arqueológica que fue de la cultura senú. La región de La Mojana Sucreña cuenta con 450 mil hectáreas. Está ubicada en la jurisdicción de los departamentos de Sucre. El proyecto ya inició el tránsito legislativo y será debatido en la Comisión Sexta del Senado.